Desde el grupo de delitos telemáticos en particular y la obra civil, pues siempre el tema de la concienciación es una de nuestras prioridades y por eso apoyamos todo este tipo de iniciativas, asociaciones. Pues gran parte de los problemas relacionados con el ciberdelito, que luego en la charla vamos a ver, pues yo creo que se pueden evitar consiguiendo llegar al ciudadano, que al final es un poco el objetivo de todo el fenómeno del cibercrimen. Respecto al título, pues bueno, había un problema ahí con la fuente de la letra, mira que me dijeron utilizar IAL y tal, pero el título real es ARPANET, los orígenes de internet. No, es broma. Voy a hablar sobre cibercrimen en Rusia. ¿Y por qué? Pues bueno, estamos viendo continuamente en medios de comunicación ataques de todo tipo y siempre la culpa la tienen los rusos, los chinos, los rusos, los chinos. Parte de realidad sí que evidentemente es así, lo que pasa que en ciertos niveles, bueno, yo voy a hablar de la parte de cibercrimen entendida como delincuencia informática cuya finalidad es el ánimo de lucro, ¿no? Organizaciones que lo que quieren conseguir es un beneficio económico. Luego hay otros niveles que ya son más estratégicos entre estados, espionaje, tema de ciberguerra y que muchas veces se mezcla todo. Y de hecho, nosotros lo sufrimos en múltiples ocasiones cuando demandamos mejoras en la legislación para conseguir herramientas procesales para poder investigar, pues siempre sale la gente y dice, no, pero es que luego la NSA te espía. Y al final, pues bueno, se juntan un poco churras con merinas y los perjudicados somos nosotros en primera instancia, que somos los dedicados a la investigación, pero posteriormente al final es la sociedad. Hay muchos delitos que se quedan impunes precisamente por no poder investigarlos. ¿Qué pongo ahí? Hay una palabra clave que es la atribución y es la imposibilidad o dificultad en un primer momento de saber quién, desde dónde y por qué estamos recibiendo un ataque, ¿no? El tema de las IPs está totalmente obsoleto y vosotros que tenéis cierto perfil técnico, pues sabéis que es muy fácil atacar desde España habiendo vulnerado un servidor en Rusia o en cualquier otro país y que al final esas IPs, ¿no? Que quedan en el rastro sean del país que nos dé la gana. Pero bueno, como os decía, yo me voy a centrar en la parte de cibercrimen y específicamente en Rusia, ¿no? Haré un pequeño repaso históricamente y luego ver un poco qué modelos de negocio, porque al final para ellos es un negocio, es su forma de vida, cuáles son las últimas tendencias y las últimas modalidades que están utilizando. Cuando se habla del impacto económico del cibercrimen, yo cada vez lo utilizo más porque muchas veces, en eso que os comentaba de la concienciación, pues a la gente le da un poco igual, ¿no? Dice, bueno, ¿quién va a querer acceder a mi cuenta de correo? ¿Para qué voy a tomar tantas medidas de seguridad? La seguridad es muy incómoda, tener que utilizar sistemas adicionales aparte del password y demás. Pues bueno, esto para el usuario y también para las empresas puede ser un poco la justificación de por qué tenemos que mejorar en seguridad. Simplemente ver un poco las cifras en lo que se cuantifica el impacto o las pérdidas globales debido al cibercrimen. Y específicamente en Rusia, pues hay estudios que hablan de, pues como veis ahí, ¿no? Unos 2,3 billones, es el billion anglosajón, serían 2.300 millones de dólares. Pero bueno, yo creo que es una cantidad considerable como para empezar a preocuparnos un poco por este fenómeno. ¿Cómo se podría distribuir? Pues bueno, esas actividades, teniendo en cuenta el cibercrimen como hechos criminales relacionados específicamente con la informática, pues sobre todo la palma se la lleva el fraude, ¿no? De distintas formas que veremos a posteriori que se pueden cuantificar en cerca de 1.000 millones de dólares. Otro tipo de formas, el spam, que también decidiremos, denegaciones de servicio y, bueno, todo tipo de tipologías que vamos a ver luego a posteriori. La parte de por qué Rusia tiene una cantera tan buena en temas de cibercrimen, ¿no? Se habla muchas veces, pues eso, como que es la guardería y por qué sale gente tan técnicamente buena de aquellos países. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que esto es un colegio típico de Rusia, de Moscú, ¿no? De que desde niños están ahí y ya le están enseñando con el Metasploit y demás, y que luego por las tardes se dedican a hacer trastadas y romper todo lo que tengan por ahí a mano. No sé por qué Lorenzo se sonríe, pero bueno, algo tendrá que ver, digo yo. ¿Y cuál puede ser la justificación? Pues bueno, no sabéis, en Rusia su sistema de estudios está muy focalizado y potencia mucho la parte de ciencias, ¿no? Hay gente muy buena en matemáticas, hay gente muy buena en ingenierías y al final, aunque tienen un salario medio por el nivel de vida que tienen ciertas ciudades en Rusia, como por ejemplo puede ser Moscú, pues casi hace que un ingeniero informático consiga 10, 20, 100 veces más de ingresos, aunque sea una actividad delictiva, que con un trabajo legal. Luego, hasta hace pocos años, pues bueno, el nivel de persecución policial de este tipo de delitos en Rusia, pues digamos que era un poco laxo, ¿no? Lo que hacía que las autoridades rusas, como las víctimas, no estaban en su país, pues no se preocupara demasiado por la persecución de este tipo de delitos. Al final veremos un poco quiénes son los encargados allí de investigar y perseguir delitos y cuáles son las formas de cooperación policial. Si vamos al pasado, hay un hecho que marcó un poco un hito en el tema de seguridad informática y fue allá por el año 94, esta persona desde San Petersburgo consiguió acceder a la red de Citibank en Estados Unidos. Es Vladimir Levin, no sé si alguno suena o lo conocéis, pero bueno, el mundo informático tiene bastante relevancia porque claro, acordaos, el año 94 no era un año de implantación masiva de Internet. Era un poco ya la transición entre formas más clásicas de comunicación, como eran las BBS, el tema de CompuServe y estas cosas, e Internet al final utilizaban cuatro personas. Ya os digo, él consiguió acceder y hacer transferencias a distintas cuentas que tenía repartidas por distintos países y transferirse una cantidad de dinero bastante considerable. Un año después, cometió un error que fue viajar a Londres y allí es donde consiguieron detenerle y posteriormente extraditarle a Estados Unidos, aunque por aquellas, claro, la tipificación de este tipo de delitos pues quedaba un poco en el limbo y al final la pena que tuvo fueron 19 meses de prisión. Otro de los fenómenos que llama mucho la atención, porque también hay cierta leyenda urbana, por así decirlo, alrededor de todo esto es lo que se llamó la Russian Business Network, una especie de entramado empresarial que giraba alrededor de un ESP en Rusia Bueno, ahí vienen algunos datos, estaba perfectamente determinado, distintos tipos de empresas que giraban, ya os digo, a través de este proveedor de servicios ¿Y qué se suponía que hacía o qué servicios daba? Pues bueno, para algunas actividades delincuenciales Esto estamos hablando entre el año 2004-2007, ¿vale? Para que vayáis viendo un poco el marco del espacio temporal Este ESP es encargado de proveer servicios que necesitaban otro tipo de delincuentes para sus actividades como es la parte de proveer un hosting Yo creo que es un poco el inicio de lo que a día de hoy se conoce como el valid proof hosting No sé si os suena el concepto, al final es un proveedor que da alojamiento a un servicio que aunque sea ilegal, da igual lo que quiera subir ellos se encargan de que por un lado no van a atender a los requerimientos de un cuerpo policial para retirar ese contenido y por otro tampoco van a facilitar información ni de quién lo ha dado de alta, de qué forma lo estás pagando ningún dato útil para cualquier investigación Sorpresivamente, pues en 2007 desapareció no se ha vuelto a saber nada de ellos ni creo que ya a estas alturas se sabrá La parte del spam Bueno, es un fenómeno que aunque muchas veces pasa desapercibido a pesar de ser molesto tuvimos cantidad de correos electrónicos no deseados en nuestras bandejas de entrada Bueno, pues hay un poco el origen del spam Esto es culturilla informática No sé si algunos sabéis el origen de la palabra ¿Algunos conocéis de dónde viene? Es unas latas como esas de conserva pues ya en la época de los familiares se dedicaban a enviarlas a los soldados Entonces la carne debía ser malísima pero aún así, claro, si lo recibían pues se lo tenían que comer Tampoco había otra cosa Y parece ser que spam es la abritura de spicy ham de la carne en la que se la enviaban y de ahí viene un poco posteriormente una broma que hicieron los Monty Python pues ha heredado este término de estos correos no deseados ¿Por qué incidió en esto? Porque durante muchos años y lo siguen siendo Rusia ha sido una de las principales potencias en enviar campañas de spam de todo tipo A día de hoy, estuve mirando datos el otro día Este es el segundo país que más spam envía después de Estados Unidos Un 6% de todo el tráfico de correos no deseados del mundo se genera desde Rusia pues fundamentalmente a través de de redes de ordenadores zombies Y hay una cosa muy curiosa porque a todos, seguro que sí, os han llegado correos anunciando Viagra, Cialis, todo tipo de medicamentos Y la mayoría decían ¿Quién puede comprar esto? ¿Qué finalidad hay detrás del envío de este correo? Pues bueno, hay unos rusos que ahora vendrán a posteriori que hace ya algunos años, en el 2007-2008 crearon la famosa farmacia canadiense que ni es farmacia ni es canadiense pero bueno, supuestamente se dedican a vender este tipo de medicamentos que no son legales Pues bueno, en tres años facturaron no me acuerdo la cantidad en rublos en su caso pero bueno, llegaron a tener 800.000 clientes en todo el mundo y con un millón y medio de transacciones Al final son medicamentos falsificados y muchas veces no sabes unas veces directamente es un placebo otras veces meten cualquier tipo de sustancia y las personas que compran y consumen esto pues bueno, se arriesgan a cualquier tipo de daño en su salud ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pues bueno, por un lado el amigo Pavel a la derecha él tiene creado un entramado empresarial en Rusia todo gira alrededor de CronoPay que es un servicio perfectamente legal de transacciones económicas tipo Paypal por llamarlo de alguna forma y él era responsable de estas páginas de la Canadian Pharmacy y demás ¿Cómo se les pudo meter mano en cierto modo? Pues bueno, el personaje que veis a la izquierda Igor Artimovich era responsable de una de las Bonnets que llegó a enviar más números de correos electrónicos no deseados en el mundo que era la Bonnet Festi y aparte de enviar esas campañas publicitarias para la publicidad de estos medicamentos pues llegó un momento que lo utilizaron para hacer una denunciación de servicio a una compañía también de pagos online que era competencia de CronoPay entonces ese hecho fue denunciado fue perseguido y de hecho recibieron una condena luego después veremos cómo a día de hoy están utilizando las denegaciones de servicio también como forma de extorsión para conseguir dinero si veis ahí una estadística del envío de spam a lo largo del tiempo pues bueno, veis cómo va descendiendo según ciertos hechos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia el spam que sepáis que últimamente se está moderando en cuanto a su parte comercial porque los servicios de correo electrónico poco a poco van aplicando inteligencia en el análisis de los mensajes y van filtrando mucho correo deseado pero sin embargo está aumentando en la parte de spam que contienen contenidos maliciosos normalmente enlaces que redirigen a páginas de phishing o que contienen archivos maliciosos de malware hay otro de las formas que utilizaban y detrás de las cuales hay un grupo de 5 delincuentes rusos que sí que fueron identificados pero no se consiguió que fueran localizados y es el Q-Face no sé si a algunos suena el típico mensaje cebo en redes sociales sobre todo muy famosos en Facebook que te ponen un vídeo con algún contenido viral y que si tú automáticamente pinchas en ese vídeo aparte de replicarlo en tu muro pues quedas infectado con un malware pues que se dedica a lo de siempre robar tus datos de carácter personal contraseñas y demás hicieron distintas variantes para distintos tipos de servicios y redes sociales y bueno, su origen es netamente ruso vamos a hablar ya de los modelos de negocio que utilizan y a qué se están dedicando para lucrarse y forrarse con este tipo de actividades fundamentalmente se pueden alquilar se pueden contratar todo tipo de productos y servicios en foros underground fundamentalmente en Tor los hidden services de Tor y donde podemos encontrar desde listas de tarjetas de crédito kits para montarte tu troyano keyloggers scripters pues bueno todo tipo de aplicaciones incluso kits para montar tus páginas de phishing todo se compra y se vende y se puede conseguir en la red específicamente en tema de tarjetas de crédito pues hay multitud de foros donde se venden listados de tarjetas a día de hoy está la profesionalización del negocio incluso te las venden con garantía si tú compras 10 tarjetas para luego hacer compras en el comercio online y alguna de esas tarjetas pues ya la han denunciado o la han bloqueado pues si tú se la reportas en menos de 24 horas sin costa adicional te dan un número de tarjeta nuevo ¿no? Foros de este tipo ya os digo podemos encontrar cantidad donde las tarjetas se venden por países por tipos cada una tiene un precio las visas tienen un precio las mastercard cuestan un poco más dependiendo si llevan si conocen el PIN o el CVV tienen un precio diferente es decir hay todo un mercado alrededor del tema de las tarjetas de crédito aquí hay un par de personajes muy importantes en la escena del tema de tarjetas de crédito el primero es Vladimir que fue detenido en Holanda en el año 2012 y finalmente Estados Unidos porque muchas veces por la forma que tienen de investigar y las posibilidades de investigación Estados Unidos es puntero en la investigación de este tipo de delitos ¿pero por qué? porque se les permite utilizar técnicas de hacking en la investigación agente encubierto provocación al delito o sea cosas que aquí estamos años luz y muchas veces a nosotros nos limitan en esa investigación esto lo que ha generado es ciertos problemas y ciertos roces entre Rusia y Estados Unidos ¿por qué? porque a ningún país le gusta que su consentimiento se extradite a nacionales suyos y ya todo viene de hace años el tema de la guerra fría pues bueno como podéis imaginar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre todo también con el tema de Snowden pues como que no están en su mejor momento ¿no? otro de los individuos bastante importantes en temas de robos de tarjetas de crédito de hecho se le imputan 5 millones de numeraciones de las cuales pues luego se aprovechaban como os digo ¿no? para hacer compras en comercio electrónico retiradas de efectivo bueno todo tipo de actividades era Román bueno tiene un nombre un poco complicado Valerevich Zelensner y aquí sí que hay una historia muy curiosa porque el servicio secreto lo tenía identificado y sabía dónde estaba desde hacía varios años él se encontraba viviendo en las Islas Maldivas o sea lo estaba pasando realmente mal allí trabajó forzados y una vez que determinaron que estaba allí claro no tenían posibilidad de actuar no es territorio de Estados Unidos y no podían hacer nada entonces pues bueno de alguna forma un poco convencional por así decirlo consiguieron que cogían un vuelo desde las Islas Maldivas hasta la isla de Guam donde ahí ya sí que es jurisdicción de Estados Unidos y consiguieron detenerlo y llevarlo al juzgado entonces ahora pues obviamente Rusia se queja dice que ese producimiento es poco regular y lo que os decía a nadie le gusta que a ciudadanos de su país pues los detengan y se los lleven a juzgarlos a otro territorio que no es el suyo otra de las formas de negocio que les está dando muchísimo pero increíble la cantidad de dinero que están sacando con esto son las familias de malware las familias Ramson todo esto arranca en el 2011 más o menos con el famoso virus de la policía que todos conoceréis y al final pues bueno te bloqueaba el ordenador y te pedía un pago de 100 euros diciendo que ibas a ser denunciado si no pagabas porque habías sido detectado pues viendo pornografía infantil imágenes de zofilia y bueno mil barbaridades más que hacían que por ingeniería social forzaran al usuario a hacer el pago de esa multa de 100 euros por olvidarse de la historia técnicamente aunque hubo varias versiones no era muy muy complicado y te bastaba con un amigo que supiera un poco de informática para desbloquearte el ordenador quitarte el trollano y dejarlo todo sin problema pero claro esta gente siempre intenta dar un paso más y decir bueno de qué forma podemos conseguir más beneficios utilizando este sistema las nuevas versiones de ransomware al final lo que hacen es cifrar una vez que el equipo está infectado cifrar la información de tal forma que los datos siguen estando ahí pero claro si están cifrados y obviamente tú no conoces la clave no son accesibles los primeros ataques iban muy enfocados al sector empresarial buscaban vulnerabilidades en el escritorio remoto de los Windows Server y entonces claro aquí ya se podían permitir el lujo de pedir más dinero cantidades entre 3.000 4.000 5.000 euros porque una empresa recupere su información variantes pues con el paso del tiempo pues han salido varias ¿no? de las más conocidas CryptoLocker CoinBowl CTB Locker CryptoWall CryptoLock 2.0 al final son distintas variantes la finalidad y el objetivo es el mismo pero sí que es cierto que hay distintos grupos criminales detrás de cada una de estas versiones de hecho en España hace un par de meses una campaña brutal de infecciones con este tipo de troiano a través de la suplantación de correos de correos de correos precisamente entonces la apariencia pues bueno está medianamente bien hecho y ya os digo en su día tuvo una afectación brutal tanto de empresas como de ciudadanos porque al final ellos se han dado cuenta de que no pasa nada por expandir el negocio y cualquier persona que tenga en su ordenador pues todas las fotos de su vida documentos de trabajo cualquier tipo de dato que le importe pues al final va a intentar pagar por recuperarlos ¿no? esta campaña se ha vuelto a activar hace escasamente tres o cuatro días y por mucho que trabajes en la parte de difusión y concienciación pues bueno todos los días te llama gente llorando diciendo que lo ha perdido todo y claro muchas veces pensamos que la tecnología nos va a salvar de todos estos problemas y nos gastamos un montón de dinero en montar un firewall un IDS un montón de historias y cuando vamos a lo básico le dices bueno tendrás una copia de seguridad de tus datos entonces te miran con cara de aba diciendo ¿una copia de qué? intentamos evolucionar en la seguridad pero perdiendo cosas muy muy básicas y claro la pregunta del millón es bueno y si pago si pago ¿qué pasa? ¿vosotros qué creéis que pasa? pues pasa de todo porque al final están negociando con delincuentes algunos los menos sí que te van a devolver los datos otros los más dicen bueno si está dispuesto a pagar 2.000 euros y ya me ha hecho un primer pago ¿por qué no va a pagar 5.000 más? y así pues hasta hasta que te cansas e incluso hay algunos tipos que te dicen sí sí yo te mando un archivo para recuperar tus datos tú los recuperas pero claro en ese archivo llevas otro trollano que a partir de ese momento se va a dedicar a seguir espiándote el equipo y ver todo lo que haces hay en estas modalidades igual que que las versiones primeras del virus de la policía el pago te lo exigían en tarjetas de prepago anónimas pues las conocidas UCAS Pacebook ahora casi todos estos se centran en Bitcoin porque se han dado cuenta de que luego el monetizar esas tarjetas prepago en dinero en efectivo que al final es lo que quieren dinero en metálico porque no es traceable pues en Bitcoin ellos son capaces de luego conseguir este beneficio de forma más directa aquí como curiosidad no sabéis que el año pasado Rusia prohibió en su territorio el uso de Bitcoin y diréis bueno ¿cómo se puede prohibir? porque al final los vuelos son anónimos el uso a nivel individual no se puede prohibir pero por ejemplo páginas que estaban alojadas en Rusia para hacer intercambio de divisas entre Bitcoin y rublos Bitcoin y dólares etcétera pues sí que se han dedicado a cerrarlas y cancelarlas ¿por qué? porque el banco central ruso determinó que Bitcoin es una forma de estafa piramidal ahí ya que piense lo que quiera seguimos con famosos delincuentes rusos y aquí tenemos a Uyeni Bogachev ¿por qué tiene un papel especial? porque a día de hoy está considerado como el primer ciberdelincuente más buscado especialmente por Estados Unidos y por el FBI y los hago en relación porque luego veréis que se le imputa y está muy relacional muy vinculado con el tema de CryptoLocker que sepáis si alguno lo ha visto por aquí que el FBI ofrece 3 millones 3 millones de dólares como recompensa si lo veis y me lo decís a mí yo os puedo invitar a unas cañas o a comer lo que queráis pero que sepáis que el FBI ofrece 3 millones de recompensa y esto es verdad está en su página de los delincuentes más buscados y al final os vais a quedar con esto de toda la charla la verdad que los 3 millones es bastante tentador pero bueno ¿de qué se le acusa a este hombre y por qué ese esfuerzo en conseguir detenerle? pues bueno él es el creador de una bonnet llamada Game Over Zeus o sonará Zeus porque Zeus es un troyano bancario muy famoso muy utilizado desde el año 2007 el cual quedó obsoleto pero bueno parte del código se ha reutilizado y esta persona consiguió hacer montar una bonnet que se diferencia de las bonnet tradicionales en el funcionamiento técnico que ahora veremos aparte de las infecciones que consiguió infectar más de un millón de equipos con el troyano para montar esa bonnet el robo de información personal el robo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito utilizaba esa misma bonnet como pasarela para infectar con el con el criptolocker ¿vale? o sea que el usuario que quedaba infectado primero con la bonnet posteriormente perdía todos sus datos con el tema del cifrado de la información ¿qué tenía especial? ahora ya han salido varias bonnet que utilizan el sistema pero esta fue de las primeras en utilizar el tema de la distribución que está basada en redes P2P tradicionalmente las bonnet tenían un solo panel de control de tal forma que todos los equipos infectados se dirigían a ese panel de control y era relativamente fácil echarla abajo si conseguías saber dónde está ese panel de control y digamos desenlazarlo de los bots incluso hay un procedimiento de investigación que es suplantar ese panel de control por uno controlado que es el procedimiento del simphalling de tal forma que tú vas a empezar a monitorizar todas las conexiones y puedes saber qué gente está infectada pero también vas a detectar los intentos de conexión al panel de control del delincuente en cambio con esta tipología es mucho más complicada ¿por qué? porque los bots se comunican entre sí se van dando las órdenes se van pasando la información de la cual están robando de los equipos y algunos de ellos que están configurados como proxys son los que se conectan con distintos paneles de control para recibir las actualizaciones de las órdenes entonces enfrentarse a una infraestructura de este tipo pues bueno es bastante complicada en la parte técnica se hizo el año pasado con la operación Tobar en la cual coordinada por Europol participaron distintos países el FBI incluso empresas privadas como McAfee para desarticular la parte de la infraestructura pero ahora el trabajo más difícil es lograr identificar al responsable de la misma que es la persona que habéis visto hace unos minutos al final estamos hablando de Ramson y no deja de ser una forma por así decirlo de extorsión no en sentido estricto pero sí en sentido amplio que es forzar una conducta a cambio de un pago de un dinero ¿qué otras tipologías se están utilizando? sobre todo la parte de denegaciones de servicio en el sentido de alquilar o bien la bonnet para que la denegación la hagas tú o directamente darles el objetivo el target para que la hagan entre distintas empresas como forma de competencia desleal si yo me monto una tienda de comercio electrónico y hay otra tienda que está vendiendo lo mismo pues si le hago una ganación de servicio y me lo quito de en medio evidentemente sus clientes tarde o temprano irán a parar a mi tienda y también muchas veces como simple extorsión sin más te amenazan te dicen si no me pagas cierta cantidad de dinero pues te voy a tumbar abajo tu página web o tu servicio con el consiguiente perjuicio económico por el servicio que dejas de dar o pérdida de reputación dependiendo pues a qué te dediques o a qué negocio estés dedicado y de hecho te hacen hasta una prueba o sea durante unos minutos ellos demuestran que son capaces de hacerlo y ahí ya si no pagas pues la denegación de servicio será permanente hay otra tipología que es relativa al robo de información si consiguen robar una información que pueda ser comprometida para ti o para tu empresa o un secreto un secreto industrial pues te amenazan y te dicen que si no les pagas determinada cantidad de dinero pues lo van a filtrar a la competencia a la prensa o dependiendo del tipo de información que se trate y luego un tercer tipo que también está teniendo mucha incidencia que es relativa a contenidos íntimos o sexuales ya lo adelantaba antes Silvia y al final es supuesta chica joven rubia guapa que se enamora de ti empiezas hay una sesión de videoconferencia de chat quítate esto quítate lo otro y una vez que te has quitado todo lo que no te tenías que quitar pues te dice majete te tengo grabado si no me pagas x miles euros poco voy a tardar en colgarlo en youtube o en tu red social o donde sea como bien decía no hay un patrón de edad o de nivel social de gente que caiga en este engaño pero si que hay un patrón común en cuanto al género el 100% de los casos al final son o somos hombres y bueno es porque estamos siempre pensando en lo único pero bueno que lo sepáis que hay muchísimas denuncias por estos temas bastante más de las que os imagináis bueno seguimos con con cositas que están haciendo a que se están dedicando hay un tipo de malware enfocado en en los puntos de venta pues estábamos viendo lo lucrativo que es robar tarjetas de crédito o numeración de tarjetas de crédito pero claro cada vez se le va poniendo más complicado los canales de comunicación van cifrados las páginas web que alojan información de pagos debería esa información debería estar cifrada aunque muchas veces no lo está y de hecho utilizan vulnerabilidades de páginas web sobre todo de inyecciones SQL para descargarse la base de datos pero bueno eso ya sería otro tema aparte pero bueno llegaron al último elemento y dijeron ¿dónde podemos conseguir información de la tarjeta de crédito que vaya en claro que no esté cifrada? y dijeron pues directamente en el terminal en el punto de venta en el cajero en el TPV donde sea ¿por qué? porque hay un momento determinado donde la transacción se tiene que realizar y esa información tiene que ir en claro en abierto aunque sea en la RAM que es el lugar donde buscan este tipo de información si vemos un poco la evolución de estos tipos de malware pues como podéis ver no es ni una ni dos ni tres las familias que existen y como curiosidad pues bueno una de las familias es el Black Post que es bastante conocido pues fue desarrollado por un ruso también un chaval de 17 años en San Petersburgo y aunque él no lo utilizaba para robar tarjetas de crédito él sí que lo vendía o sea lo vendía como herramienta obviamente muy enfocada a sacar información de estos terminales lo vendía por dos mil euros la muestra o la pieza de malware ¿vale? obviamente veis que salió en la tele eso porque fue identificado detenido pero claro muchas veces nos enfrentamos a menores de edad que cometen delitos y aunque el delito es el mismo para menores que para mayores obviamente la sanción penal como es el caso de España con la ley del menor no es la misma no tienen penas de cárcel y hay casos muy sorprendentes como un chaval en Finlandia que se puede contar por eso es público ya ha salido en todos los medios de comunicación que es famoso Ryan que está detrás del Easter Squad ataques a Sony y un montón de cosas pues claro lo han detenido como 50 veces pero no se puede hacer nada contra él mientras sea menor de edad pues las posibilidades pues son son bastante escasas y otro de los de las familias de malware bastante conocidas y ahí viene el porqué es Dexter porque es la primera versión que utilizaba Tor como para Sarella para esfiltrar la información que obtenía de las tarjetas robadas otra de las tipologías en las que son bastante buenos no sé si lo comenté al principio pero se supone que un tercio de todo el malware que se desarrolla tiene su origen en Rusia es un dato bastante interesante y es el malware para cajeros vamos a lo mismo ellos de dónde van a intentar conseguir el dinero bancos cuentas bancarias tarjetas y por qué no de los cajeros automáticos aquí hace poco Kaspersky sacó un informe bastante curioso de un malware desarrollado en Rusia específicamente para cajeros automáticos para una versión muy concreta de cajeros de la marca NCR que corrían también una versión de Windows determinada y claro esto tampoco es mágico hace falta tener acceso físico al cajero porque el malware se instala con un CD auto ejecutable hay un par de curiosidades una de ellas es que funcionaba solo por las noches para evitar la detección en horas diurnas y luego la inclusión de un código PIN que eso os voy a explicar por qué durante el vídeo porque ellos sacaron un vídeo de cómo funciona lo tengo que poner desde aquí bueno al final una vez el equipo está infectado te permite un acceso directo a los cajetines donde están alojados los billetes de tal forma que simplemente pulsando un botón ves que los cajetines están en verde es porque tienen contenido y los que están en rojo están vacíos nadie del equipo es comprometido lo único que tienes que hacer es insertar el código PIN para que el cajero automáticamente te expulse el dinero el por qué es tan importante lo del PIN porque las retiradas de efectivo obviamente no lo hace ni el desarrollador del malware ni el que lo está controlando al final lo hace una mula una mula es un término heredado de temas de narcotráfico que es la persona que se la juega y que va a la zona pues a recoger el fardo esto tiene una traslación en temas de cibercrimen sobre todo en temas económicos y siempre mula se puede equiparar a pringao por así decirlo pues la persona que se la juega el que tiene que ir físicamente al cajero hace la retirada cuando luego se va a quedar con una comisión muy pequeña de todo el beneficio y por qué es lo del PIN porque de esa forma ellos controlan que las retiradas de efectivo solo lo va a hacer la mula cuando él quiera y a quienes le autorice es decir si esta muestra de malware cayera en otras manos si tú no tienes la semilla de generación de ese PIN no te va a servir para nada porque por mucho que infectes el cajero no vas a poder retirar de efectivo de tal forma que esas retiradas van a estar siempre controladas por ellos cuando ellos quieran y de la forma que ellos quieran ¿oís? está todo pensado ahora lo que os voy a comentar hace algunos meses ha tenido bastante trascendencia porque es lo que se ha denominado como un APT contra el sector bancario ha salido en todos los medios de comunicación y es el tema de Anunac ¿vale? aunque se le ha dado mucho bombo ahora rascaremos un poco y técnicamente no es tan complejo como se quiere hacer ver y todo esto nace de un primer informe que hicieron conjuntamente dos compañías que es Fox IT que es una compañía holandesa y Group IB que es una compañía rusa se dieron cuenta de varios incidentes que habían sufrido bancos sobre todo en Rusia e hicieron un informe técnico en que consistía ¿no? el primer suceso data ya de de enero del 2013 a través de unas anomalías que detectan en unos cajeros en un banco en Kiev ¿qué pasa? que luego posteriormente llega Kaspersky que siempre le da mucho bombo y es muy mediático está ahí el señor Eugene Kaspersky a todos os sonará ¿no? siempre hace grandes actuaciones en público y como curiosidad ¿no? y sabéis aunque fundó la compañía en el año 97 en los años 80 el tío trabajaba para el servicio secreto ruso entonces desde siempre se le intenta vincular un poco en temas oscuros y demás pero bueno eso daría para para otra charla para hablar del señor Kaspersky ¿no? entonces ¿qué hizo Kaspersky? pues hacer otro informe diferente que llamó Carbanac cuando al final estaban hablando todos de lo mismo ¿por qué Kaspersky lo llama Carbanac? porque detecta que ese troyano que están utilizando para hacer estos ataques al sector bancario su origen o su base es otro troyano más antiguo que es el Carver que a muchos a lo mejor os sonará que ya había quedado obsoleto pero bueno reutilizan parte de ese código para crear un troyano nuevo entonces es el mismo perro con distinto collar aunque tiene dos nombres diferentes pero el grupo organizado que está detrás de estos ataques y el malware que utilizan es el mismo ¿en qué consiste este procedimiento? yo no sé ¿hasta qué hora tengo? ¿qué minutos? pero luego hay la comida ¿no? o sea que me puedo extender un poco no pasa nada bueno pues voy a aligerar un poco el proceso inicial pues como siempre buscar el eslabón más débil en la cadena de seguridad que siempre es ciudadano empleado es decir la persona ¿cómo se consigue infectar a alguien? pues bueno esto me lo voy a pasar un poco más rápido pero en cualquier tipo de infección hay dos procedimientos hay unos ataques masivos es decir tú lanzas campañas al mundo y cuanta más gente queda infectada mejor como pueden ser temas de Ramson o temas de Trojanos o Bondes sin embargo si tú lo que buscas es un objetivo específico es un ataque dirigido y esto ya es un poco más complicado ¿no? esto no es darle un botón y vas a asegurar que una persona queda infectada por mucho que Patiño opine lo contrario pues bueno fundamentalmente utilizaron dos técnicas esto me lo voy a saltar porque esto es una parte genérica de phishing simplemente que sepáis que el phishing el origen es suplantación de páginas bancarias para que tú metas ahí tus credenciales de usuario pero que lógicamente se ha expandido a robo de cuentas de correo redes sociales identificativos de Apple cuentas de Paypal bueno atacan a todo el porcentaje de éxito que solo tenía una trampa anterior se ha hecho un estudio y un phishing burdo de estos que todos nos damos cuenta porque está mal traducido luego está mal hecho tiene una tasa de eficacia de un 3% yo creo que es considerable y ya un phishing bien realizado un phishing dirigido con contenidos bien elaborados o sea lo que sería un speed phishing tiene una tasa de un 45% entonces yo creo que es algo también a tener en cuenta y cuando al final lo único que tienes que mirar es la url de la página que estás visitando pues es este tipo de cosas que por mucho que intentes concienciar a la gente pues al final no consigues hacer nada ahora veremos cuál era el origen fundamental de las infecciones de los empleados bancarios y luego también hay que hablar de los exploit kits porque era también otro método de infección ¿en qué consiste rápidamente un exploit kit? pues bueno es un elemento de software que se aloja en una página web de tal forma que cada vez que un usuario se conecta a esa página y está ahí insertado el kit automáticamente detecta qué versión de navegador utilizas si tienes instalado Flash si tienes alguna aplicación de Adobe si tienes Java y te va a seleccionar el exploit que automáticamente te permite luego instalarte cualquier tipo de malware en este caso en el caso de Unac utilizaron el neutrino que aunque el año pasado tenía todavía poca eficacia solo se había visto en dos ocasiones pero bueno veis ahí las familias de distintos exploit kits que hay en el mercado y que se venden pues entre mil dos mil dólares no más ¿vale? esto que puede parecer complejo de utilizar pues lo podemos utilizar cualquiera ¿por qué? porque vienen ya diseñados con unos paneles de control de hecho este es súper antiguo es el Black Hole este tiene ya un montón de años y ya por entonces era tan sencillo como instalarlo darle un botón y automáticamente tenías un panel de control con todos los ordenadores que has conseguido infectar qué sistema operativo estaban utilizando qué tipo de vulnerabilidad has conseguido explotar en qué país están ubicados por la geolocalización de la IP pues bueno tenerlo todo controlado y de forma bastante sencilla esto también me lo voy a saltar y seguimos con la parte de Anunac por no desviarme mucho de la charla ¿de qué forma consiguieron infectar a los empleados de banca? pues con correos que alojaban malware y suplantando otra entidad bancaria de Rusia evidentemente juegan con la ventaja de jugar en casa y conocen y dominan su idioma pero utilizaban explotación de vulnerabilidades tan complejas y como muchas veces se piensa en las APTs que todo es un 0-day pues bueno utilizaban básicamente esas tres vulnerabilidades ya de sobra conocidas por todo el mundo que aprovechan agujeros de seguridad en Office en general y en Word en particular y bueno con cualquier documento de Word o RTF pues es capaz de explotar la vulnerabilidad y conseguir infectar el equipo con con el con el troyano del que estamos hablando que es el el Anunac había distintos tipos de variantes de correos que se detectaron cinco minutos que se detectaron en los empleados ¿cuál es el siguiente paso? pues obtener contraseñas de usuarios con más privilegios ¿qué utilizaban? ¿qué herramienta utilizaban embebida en ese Anunac? pues el famoso Mimicad que nos acaba de explicar ahora Pablo y él lo ha explicado muchísimo mejor que yo pues era capaz de recuperar las contraseñas de los distintos usuarios de esa máquina si utilizaba Windows sobre todo del administrador ¿no? es la fase típica de un ataque de escalada de privilegios y conseguir ser administrador posteriormente cuando tenían acceso al equipo ¿qué herramientas súper complicadas y avanzaban utilizaban para controlar de forma remota los equipos? el escritorio remoto del Windows el Amy y el TeamViewer herramientas que te puedes descargar de internet de forma gratuita y a partir de ese momento empezaban a monitorizar tanto el correo electrónico de los empleados como la forma de acceso con traseñas con keylogger capturas de pantalla etcétera bueno formas de filtrar la información pues todas las que os podéis imaginar a través de servidores FTP de Tor correos electrónicos incluso se podrían utilizar redes sociales o Twitter como también ha explicado ahora Pablo pero bueno como estamos hablando de Tor esto también es curioso porque hace unos cuantos meses salió en prensa que las autoridades rusas ofrecían esa cantidad de dinero por el que consiguiera vulnerar la seguridad de la red Tor que estaban empeñados en derribar cuando al final es como todo o sea no hay que criminalizar la herramienta porque Tor se puede utilizar para cosas buenas para cosas malas sino habrá que criminalizar a la persona que haga un uso delictivo de la misma y me pareció curioso porque todos pensaréis que Tor lo inventaron los americanos ¿no? Bueno yo he descubierto haciendo la presentación que Tor lo inventaron los rusos ¿vosotros conocéis las matrioscas? ¿sabéis cómo funciona Tor? que va pasando la información cifrada y cada nodo le quita una capa de información hasta que llega el nodo de salida bueno luego en la comida le dais una vuelta y esto las matrioscas son de 1890 así que fijaos si nos llevaban ventaja con estos temas bueno la parte final le dan una la explotación pues diréis bueno ¿y todo esto para qué? pues evidentemente para conseguir dinero ¿de qué forma? con dos procedimientos una vez que conseguían acceder a los sistemas de transferencias de las entidades bancarias claro son terminales que tienen control absoluto de lo que se llama el sistema de transferencias entre los bancos el SWIF el código SWIF de las transferencias y que les permitía hacer directamente a cuentas de otras sucursales de todo el mundo al final cuentas de mulas otra vez que son los que ponen a disposición sus cuentas bancarias para hacerlas retiradas en efectivo o incluso generar aumento de saldos virtuales en esas cuentas de tal forma que si un usuario tenía mil rublos eran capaces de poner que tenía 50.000 retiraban hacían una transferencia por la diferencia de tal forma que al usuario al ciudadano en su cuenta percibía que él seguía atiniendo esos mil rublos entonces él no se daba cuenta de lo que estaban haciendo y luego otra operativa a través de cajeros automáticos que eso lo explicaremos ahora a posteriori esto es un poco el panel de control del trollano de Andunag desde donde se monitorizaban todos los equipos infectados y a partir de ahí se instalaban las aplicaciones de escritorio remoto y una curiosidad de los simpáticos que son una de las muestras se vio que estaba cifrado con esa clave entonces alguien pensó dijo ostras eso parece un hash bueno lo metieron para ver a qué se correspondía era verdaderamente un hash MD5 con ese significado que yo creo que no hace falta traducir son simpáticos son bromillas entre pues eso la parte de cajeros que es muy interesante ¿cómo conseguían manipular los cajeros? pues a través de ordenadores que estaban en la sucursal que tenían una conexión VPN con el cajero y a partir del cual podían acceder de forma directa al software otra vez de unos modelos muy específicos de cajeros de la empresa Nixdorf ¿qué hacían con los cajeros? pues a través de unos scripts por un lado a una hora determinada podrían hacer que los cajeros empezaran a soltar billetes obviamente tenía que haber en el otro lado una mula esperando para recogerlos pero el primer caso detectado ese del año 2013 en Kiev el cajero empezó a soltar billetes y no había nadie allí entonces ahí es cuando saltó un poco la liebre imaginaos allí el revuelo que se montó que un cajero de pronto empieza a soltar dinero y otra operativa que hacían era al final los cajeros en esos cajetines que os han explicado que contienen los billetes ellos llevan un parámetro y dicen pues bueno este billete es de 100 rublos este es de 1000 conseguían manipular esos valores de tal forma que la persona que iba a sacar billetes de poco valor al final el cajero lo que le estaba dando era billetes de un valor superior aunque la contabilidad quedaba reflejada la operación menor esta es las familias de cajeros afectados como veis hay un windows tradicional y pueden hacer cosas pues eso tan divertidas como este tipo de situaciones seguro el Lorenzo por ahí alguno las trasteado también seguro me pone cara de bueno y bueno ya para ir acabando la parte de cooperación policial os decía hace algunos años pues bueno Rusia era un poco opaca a la hora de compartir información a la hora de hacer operaciones conjuntas poco a poco esta situación ha ido ha ido cambiando en la parte de investigación puramente criminal y policial dentro de su ministerio de interior es el departamento K que llaman ellos los que llevan la investigación de todo tipo de ciberdelincuencia y luego en la parte ya más de inteligencia pues está el FSB que es el servicio de inteligencia ruso heredero del KGB que bueno ellos van por otro lado y ahí sí que la cooperación como que es un poco más complicada a pesar de que han sido los encargados de crear un centro nacional de temas ciber ¿con qué forma se materializa esta cooperación? pues la primera y más fácil es cooperación bilateral entre cuerpos policiales de forma directa luego están también en las redes de cooperación 24-7 es decir son redes de auxilio para temas de urgencia sobre todo para salvaguarda de información es decir antes de que alguien borre una información de un servidor pues bueno se hace esa salvaguarda en espera de que llegue la petición judicial pues por el conducto habitual y luego que es también bastante llamativo están en Interpol colaboran en Interpol y de hecho son parte de un grupo que se llama grupo asiático de Interpol en el que se materializan pues intercambios de información operaciones conjuntas y este tipo de cosas ya tienen regulado en su código penal tema de ciberdelincuencia no hay mucho más o sea son de esos tres tipos que no hay más y ya lo recogen todo de hecho hace poco pedían información sobre un individuo y claro al preguntar bueno ¿qué se le imputa? decían cybercrime pero bueno un poco más no no cybercrime pues bueno ahí lo meten todo en ese cajón y bueno también son muy suyos en estas cosas y aunque he ido un poco rápido por no pasarme de la hora pues bueno es la hora de la comida así que os voy a pedir ya que os olvidéis de exploits de troyanos que empecéis a pensar en filetes rusos en ensaladilla rusa y nada daros gracias por vuestra atención y para lo que queráis ahora preguntas o en la página web muchas gracias gracias